Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Querétaro se enfrenta a León Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de León vencerá al Querétaro Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, los partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que crack, si tú no te quieres perder de este partidazo, te recomiendo que te vayas suscribiendo Para que no te pierdas de la mejor información y del mejor análisis de este partido Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Querétaro reciba en cancha del estadio de la Corregidora al equipo de León Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Querétaro, como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron a las chivas En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que las chivas los empataron en el último minuto Por otra parte cracks, tenemos al equipo de León, la fiera, recibieron en cancha del estadio Nou Camp al campeón, al Pachuca En esa ocasión amigos, terminaron por caer, terminaron por perder por la mínima diferencia Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición número 13 con 4 puntos Mientras que los gallos se encuentran en la posición número 16 con 3 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Querétaro y León, lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, únicamente se verá por el canal de Fox Premium y por el canal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!